Pero la cuestión de los alimentos, esta desesperación por tener alimentos para repartir, no solamente se ve en estos alimentos que nosotros compramos en las ferias populares, en este tráfico desagradable de cosas que tienen que ir para los más necesitados, pero que alguien las termina acumulando y revendiendo y haciéndose una buena ganancia. Porque por más que terminen vendiendo lo barato, a ellos no les costaron nada. Y toda la guita es para repartir entre los que están en estas cadenas de felicidad. Reciben la mercadería de los Ministerios de Desarrollo Social, puede ser de Nación, puede ser de alguna provincia, y después la acopian y la terminan revendiendo, se la terminan entregando a gente que a su vez la revende barato. Ahí no hay ningún tipo de riesgo empresario, es todo ganancia. Pero vean esta historia, sucedió en el municipio de Moreno. Hay un hombre que todavía hoy, hace 8 meses, está pidiendo que le devuelvan la plata de un decomiso de quesos. ¿Cómo fue? Claro, pobre hombre, no tenía bien la BTV, efectivamente, pero en lugar de hacerle una multa y devolverle la camioneta con los quesos que llevaba, los quesos desaparecieron. Claro, pobre hombre, tuvo la mala suerte que la camioneta se la detuvieron, andaba sin BTV justo en época de campaña electoral. Es un clásico de los dibujos animados. Los ratones siempre roban queso. Pero lo que no habíamos visto hasta ahora es que justo antes de unas elecciones, un municipio entre en modo ratón y robe un cargamento de queso. Eso le pasó a Emiliano Moncayo en el municipio de Moreno. Su chata no tenía BTV ni seguro al día cuando la frenaron en un control. Cargaba 2.870 kilos de muzarela. ¿Venimos a hablar con la intendenta? No se puede, no. ¿Por qué no se puede? No pueden hacer nada. Bajá la cámara, por favor, ¿sí? Si bajás la cámara, hablamos. El tema de la muzarela ocurrió el año pasado, en agosto, el 5 de agosto del año pasado, en un operativo en donde participan organismos municipales correctamente, en donde detectan una falla en los papeles de un vehículo. Luego, cuando abren la caja del vehículo, encuentran la muzarela, y ahí se desate y se produce un desenlace que yo no había visto hace 20 años de trabajo en Moreno, de la manera en que se da, casi velozmente, te diría en cuatro horas, desconociendo un juzgado de falta, es el poder competente, la municipalidad decomisa y distribuye 2.800 kilos de muzarela, que al día de hoy nadie sabe quién los recibió. Le dicen que la mercadería había sido trasladada desde el corralón municipal, que es de tránsito, a Bromatología. Cuando él se acerca a Bromatología, le dicen que no le pueden entregar la mercadería, ni nada por el estilo, y tiene que presentarse en el juzgado de falta. Y ahí, después, la mercadería desaparece. ¿Respondieron en algún momento a quién se la dieron? No, 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 no. ¿No sabes qué hicieron con la mercadería? No, 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 desde el primer día no lo sé, la verdad. Supongo que lo hicieron con la mercadería. ¿Y qué supones? Que la vendieron. No que le dieron los comedores. No tengo duda que la vendieron, no tengo duda. O sea, un 100%. Cada vez estoy más convencido que la vendieron la mercadería. Cada vez estoy más convencido que la vendieron la mercadería. Moncayo, que es el titular de la muzarela, presenta el remito y la factura que la compra a la firma de Amiantoni ese día, pero se encuentra con que la muzarela ya no estaba. A nosotros nos llegó un informe del Ejecutivo y la respuesta básicamente fue que se entregaron entidades de bien público, pero nunca se dijo a quiénes, ni cómo, ni se mostraron los papeles al respecto. Los kilos de muzarela yo se los debo a la fábrica. O sea, yo sigo debiendo de lo que me sacaron. Cuando se presenta el propietario de la muzarela, con los papeles, bueno, nunca más vio la muzarela. Fue un robo. Hace nueve meses a Emiliano Moncayo la robaron 1.300.000 pesos en muzarela. Hoy debe más de 2 millones. ¿Pero hubo intervención judicial o no? No, no, no. En ningún momento intervino el juez de falta, si eso es una falta gravísima, porque ahí lo que está haciendo un funcionario es decidir y tomar una decisión y funciones que no le corresponden, lo cual está penado también. El decomiso de la muzarela sin pasar por el juez de falta fue responsabilidad de la Secretaria de Desarrollo Social del municipio de Moreno, Noelia Saavedra. Pero Noelia Saavedra era, justo en ese momento, además, la primera candidata a concejal por el Frente de Todos. Es decir, estaba en campaña y en campaña, se sabe, toda mercadería es bienvenida. Creemos que hay una valoración de los vecinos y de las vecinas de Moreno, de la gestión de Mariel Fernández, hay una valoración muy positiva sobre esta gestión. Noelia Saavedra es un cuadro del movimiento Evita, es una militante de una organización social muy importante que hoy gobierna en el municipio de Moreno, a través de la figura de Mariel Fernández, y ella estaba al Frente de Desarrollo Comunitario y es ella quien decide a dónde se distribuye esa muzarela, que nunca supimos cuáles fueron esos comedores o merenderos que la recibieron. Y ella admite que se hizo todo bien, que se hizo lo que se creía correspondiente, porque hay hambre, pero nadie sabe quién la recibió. Fueron 2.800 kilos de muzarela, ¿le repartieron todo? Todo, yo te puedo asegurar que todo lo que ha llegado a nuestra secretaría, todo fue destinado a las distintas instituciones. ¿Cuántas veces viniste acá al municipio de Moreno para que te atrevan? Infinidad de veces, infinidad de veces. ¿Cuántas más o menos? Diez veces. Harto de la falta de respuestas del municipio en modo ratón, Moncayo le pidió a Documentos América que lo acompañáramos en su reclamo. Hola, buen día. ¿Venimos a hablar con la Intendenta? No se puede, no. ¿Por qué no se puede? No puede no hacer nota. No puedo hablar. ¿Pero no podés transmitirle que somos de América, que venimos a buscarla? Si me aguantan en la vereda, lo comunico. ¿Pero por qué en la vereda no podemos esperar acá? No puedo hablar. ¿Y podemos hablar con Noelia Saavedra, que en el momento en el que a él le secuestran 2.800 kilos de queso y no se los devuelven, ella era la secretaria de Desarrollo Social y el concejal? Bajá la cámara, por favor, ¿sí? ¿Puede bajar la cámara? ¿Pero por qué no podemos trabajar? Me esperan en la vereda y yo comunico. Vine a buscar explicaciones acerca de por qué le secuestraron toda la mercadería y hoy no la tiene. Si bajás la cámara, hablamos. Hace nueve meses que me sacan la mercadería. Todavía nadie sabe nada. Nunca me volvieron nada. Bueno, hace nueve meses... Estamos hablando con él, ¿no? Lo estamos grabando a dos. Hace nueve meses le secuestraron a este señor. Hace nueve meses le secuestraron a este señor 2.800 kilos de queso y la intendencia no se los devolvió teniendo la documentación que respalda esto, es decir, el remito y la factura. ¿Qué te dijeron? Nunca me dieron respuesta, de nada. De nada. ¿Tenés esperanza de que hoy sí? Me lo tienen que devolver, sí. Alguien lo tiene que atender. No puede ser. Vení, no, hoy no, mañana no. Nunca hay nadie que te atienda acá. Nunca. Y yo sigo sin mi mercadería, que era mía. Y se la dieron no sé a quién todavía. ¿Y qué podemos hacer con esto? ¿Hay alguien que nos pueda responder? Vamos a la vereda y lo comunico. ¿Pero en la vereda me vas a atender? ¿No en el municipio? Acá no se puede hacer, no. ¿Pero están ocultando algo y alguna razón por la que no se puede hacer esto acá? Voy a bajar la cámara, por favor. Nadie nos puede responder acerca de qué pasó con la herramienta de trabajo. Estamos hablando de una persona de a pie, alguien que tiene un reparto de quesos. Alguien que está a punto de quebrar por esta situación. ¿Nada para decir? Bueno, nos invitan a salir a la puerta, que es más o menos lo mismo que echarnos, ¿no? Al cabo de un rato aparece un funcionario. Le ofrece a Moncayo una negociación. Sin cámaras, claro. Lo que sí necesito es que me devuelvan a la plata. Porque no puede ser que hace nueve meses que estoy con esto y todavía me tienen la vuelta. Apuntamos en la oficina de los signos medios. Sí, está bien. Y hablamos sobre la situación. ¿Te parece? Dale, listo, listo. Vamos para el municipio. ¿Para allá? Lo bueno de esta historia es que no hay nada que probar porque está todo probado. A Emiliano Moncayo le sacaron la muzarela. La causa, eso que era algo que tenía que ir a un juez de faltas, al juez de faltas nunca le llegó. Cuando él va a buscar la camioneta le dicen, sí, sí, acá está la camioneta. Y la muzarela, ah, la distribuimos. ¿A dónde la distribuyeron? Porque los concejales, opositores de Moreno, dijeron, che, pero ¿a qué entidades de bien público, a qué comedores le repartieron la muzarela? Nadie sabe. Dicen, o sea, es la que ahora es concejal, Noelia Saavedra, que era en su momento la que la secretaria de Desarrollo del municipio, la que dice, sí, sí, las distribuyeron. ¿A quién? Y él, mientras tanto, el hombre no logra que le devuelvan por lo menos la plata, ya que no la repartieron, ya que se la decomisaron en la práctica, pero de manera ilegal. Nadie le devuelve la plata. El hombre lo único que quiere, Emiliano Moncayo, es que le devuelvan la plata. Y ahora, fíjense que delirante, porque en ese tramo final de la nota, Moncayo se va con un funcionario del municipio que le dice, sacame los medios de acá, sacame los medios de acá. Pero se olvidó que Moncayo tenía puesto el micrófono con el que estábamos grabando la nota. Y todo el diálogo, todo el diálogo, toda la negociación que le ofrecían a Moncayo, admitiendo que ellos le habían virlado la mozzarella, por decirlo de alguna manera elegante, quedó grabada. Listo, ¿vamos para el municipio? ¿Para allá? ¿Cómo andas, Emiliano? Bien, vos sos el que... Iván Stoico, soy jefe de despacho de Nahuel. ¿Y quién es Nahuel? Nahuel Berger es el secretario de Justicia, es el que lleva todos los temas críticos. ¿Está al tanto de todo esto? ¿Está al tanto de la denuncia? Sí, pero no puede ser, que estén al tanto y todavía me tienen a las vueltas. Son dos millones de mangos los que me sacaron. Hoy en día, dos millones de pesos, yo no soy un tipo, como decir, una empresa. Yo no quiero que me devuelvan a la plata. ¿Vos tenés un listado de lo que se te debe? Sí, yo tengo, o sea, lo que está en el expediente es lo que me sacaron. Eran 2.830 y pico de kilo de muzarella y 8 barras y 6 sardos. Me llamó una persona, que no sé si era el de municipio, me dijeron qué expectativa tenía. Dije, me devuelvan a la plata y que le paguen a mi abogado. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, y yo te lo digo ahora. En el expediente está el listado de lo que a vos te correspondería, con el monto. Sí, en el expediente, sí. Vamos a saldar todo. Vamos a saldar todo. Necesitamos tiempo hoy, si querés volvemos a hablar a la tarde, para hablar en fino de los números. Yo tengo que hablar con Nahuel. Nahuel me llamaron recién, me dijo decir a Emiliano que vamos a pagar todo. Si nosotros te damos la palabra es porque es así. Lo único que necesito es que desactive eso que se está armando ahí afuera. Si no, no avanzamos un centímetro. No, está bien, pero o sea... Un centímetro. Pero no es que yo desactivo, yo no soy el dueño de América. Nah, hay una representante del Consejo Deliberante. Sí, antes también había y nunca le dio bola. Vos viste cómo es la política local. Sí, buena política, pero ya hace nueve meses que me tienen a mí, ¿me entendés? Si ellos no venían, ¿vos me ibas a atender? Sí, te voy a tener igual. No me ibas a atender, porque vino un montón de veces y nadie me ha atendido. Bueno, está bien, ahora te atendí. Ahora te atendí. Pero por eso, porque vienen ellos. Bueno, entonces desactivalos. Si entendés cómo es este juego de que vos necesitas a alguien del Consejo Deliberante... Yo no necesito a nadie, ellos sé de qué hablaron. Yo no hablé con nadie del Consejo Deliberante, ¿eh? Y un móvil, me miré a no escuchar. Y un móvil de la prensa nacional para que yo te atienda. Bueno, como ya entendés cómo es el juego, ahora desactivalo. O sea, cerralo, si no, yo no avanzo. Te lo digo yo y te dice Nahuel, ahora cruzamos teléfono a mi teléfono personal, después lo hablamos con Nahuel y lo vemos a la tarde, empezamos a hablar de números y lo resolvemos. Yo te doy la palabra porque nosotros laburamos así. No te voy a decir una cosa por otra. Lo que necesito es que... No, yo voy y le digo, mirá. No me dejarme en el móvil y en la puerta. No, no, no. Si no, no avanzamos yo, no avanzamos a ningún lado. Yo le digo, lo que vos me está diciendo... No, no, yo voy. El tema es que me va a poner... Te van a... No contesté ninguna respuesta y listo. O sea, si vos no querés contestar la respuesta, no contesté. Digo, él se prometió, listo. De hecho, en este momento están filmando. Sí, pero bueno, es el trabajo de ellos. O sea, como es tu trabajo hacer lo que hiciste ahora, el trabajo de ellos es eso, ¿entendés? Yo no voy a cruzar porque me expongo algo que no sirve. Bueno, como vos quieras. Listo, dale, dale. Pero está bueno que transmitas eso porque están armando un móvil con nada. Listo. No, con nada no. Cerremos. Dale, listo. No, con nada ahora sí porque lo vamos a resolver económicamente y te voy a dar el compromiso. Dale, listo. Nos vemos. Después de nueve meses que vino el periodismo, me atienden. ¿Qué es lo que te dijeron? Me dijeron que hoy a la tarde me atendió Iván, no me acuerdo el apellido, y me dijo que hoy se iban a comprometer en llamarme y pagarme lo que me deben. Literalmente nueve meses, un parto. La verdad que sí. Pero todavía no terminó. No, no, se va a terminar esto cuando tenga la plata para devolver. ¿Te pusieron alguna condición para poder pagarte lo que te deben? Y algo así como que no salga la nota, una cosa así. ¿Para tanto? En otras palabras, pero sí. Pero bueno, si ellos están reconociendo el inconveniente, me lo tienen que pagar. Este el periodismo no, me lo tienen que pagar. O sea, no es que me lo van a pagar porque está en el periodismo no. Ellos me lo tienen que pagar porque está mal hecho el procedimiento. Bueno, admitieron todo. O sea, lo único que les molesta es escuchen el diálogo. Dicen, no, no, vos ahora entendiste cómo es el juego. Ahora sacame la prensa, ahora te vamos a devolver la plata. Entonces ahí es donde uno dice, che, ahora entiendo por qué la gente desesperada va a buscar a los medios de comunicación de nivel municipal, provincial o nacional para contar su caso porque el poder político funciona a fuerza de escándalo. La justicia funciona a fuerza de escándalo. Es cuando se le pone la luz sobre algo que los que hicieron algo mal dicen, bueno, che, encarrilemos esto. Sorprendente, ¿no, doctor? Está bien dignado, doctor Nicodemo. Orlando, supera cualquier tipo de imaginación la cantidad de delitos que esta gente está cometiendo. Desde el robo, punto uno, el encubrimiento... El robo con la chapa al municipio. No, aparte, y el encubrimiento de los funcionarios que hay. Aparte, proceden al decomiso del rodado como si tuvieran parte de derecho a decomisar por la falta que cometió, que es la BTV. Tampoco corresponde decomisar la mercadería. No. O sea, la cantidad de cosas irregulares que hay, realmente yo espero que una fiscalía y espero de oficio active una causa penal contra todos los funcionarios. Pero me imagino de inicio. Porque pobre muchacho, la verdad que es vergonzoso la cantidad de delitos que él padece como víctima. No solamente la mercadería, la verdad que es vergonzoso, Hernán. Es otro tipo de manejo, Liliana, con los alimentos también, ¿no? Sí, claro. Y me hace acordar lo que vivía en el Mercado Central durante la pandemia. Ahí nosotros nos habíamos inscripto para recibir alimentos. Y resulta que en las delegaciones me dicen, pero escúchame, nos está llegando todo podrido. Todo, todo es... Entonces, cuando voy a ver lo que entregaban, sí, realmente, parecíamos el Seamse. Y voy al mercado y pido hablar con Levalli, que no me atendió. Y me atendió un tal Lucas Tedesco. Y me muestra en el galpón que sí, que estaba todo feo, que iban a tratar de mejorar, pero que había bolsas que estaban en buenas condiciones y se podía comprar. Digo, bueno, a ver, decime, ¿qué tenés para comprar? Entonces había un camión que veo que tenía detrás, no a la vista pública. Él me lleva que tenía la franja decomisado. ¿Por qué motivo? No sé. Y la mercadería, la ponían en bolsas y me decían, bueno, mira, esta sale 300, esta sale 500, esta sale 1000. Digo, pero escúchame, ¿ustedes están decomisando a los operadores? ¿Y están vendiendo la mercadería en vez de entregarla gratuitamente en todo caso? No, sí, sí, esto se vende por medio de la UTT. ¡Chan! Dije yo. Se terminó acá. Ahí se entiende un poco más. Tengo para contarles. Los alimentos funcionan para hacer algo de clientelismo.